Es una obra que empezamos en abril para reformar este puente, una obra que ha sido posible gracias a la colaboración de URA, la Agencia Vasca del Agua y el Ayuntamiento. Es una inversión de algo más de 400.000 euros, el 40% lo ha financiado URA y el resto del Ayuntamiento. Como veis es un puente de una extensión de unos 16 metros, es de uso peatonal, pero como veis han instalado estos pivotes para que se puedan utilizar el paso de camiones para algún servicio que sea necesario en esta zona, no es de paso habitual de vehículos, pero la reforma sí permite que pueda ser utilizado en momentos puntuales en que sea necesario por estos servicios. Como explicamos en su momento, el puente tenía una serie de deficiencias, había sido reforzado estructuralmente con vigas metálicas, pero necesitaba una renovación integral, que eso es lo que ha hecho, consiguiendo un acceso más estable, como veis además más accesible, que mejora también la capacidad hidráulica del río Castaños. Así se ha sustituido el puente mediante una superestructura formada por 11 vigas de hormigón pretensado, con una longitud entre apoyos de 19,85 metros y sin apoyos intermedios. Esto, como decía, permite aumentar la capacidad del río Castaños debajo del puente y acondicionar también la urbanización a ambos lados del río. Quiero agradecer a URA su colaboración en este proyecto y en otros que hemos tenido que nos han permitido contar con un entorno mucho más amable como el que tenemos ahora en esta zona del río Castaños. Esta obra unida a las que se han hecho más, eso es, va a evitar que esta zona se llegue a inundar. Efectivamente, era una zona donde era el punto habitual de inundación. Como dijimos cuando empezamos con la obra de renaturalización del río ahí arriba, pues bueno, al final en el pasado se hacían las cosas como se hacía y al río le hacíamos una trinchera de cemento y hormigón. Eso significa que cuando viene una crecida, pues el río no puede, acaba recuperando su espacio. Renaturalizar el río, no solo quitándole esa trinchera, sino además plantando vegetación autóctona que hace que también la tierra agarre mejor, pues hace que el río se comporte también mejor cuando vienen unas crecidas. Y como veis, este puente ha aumentado, como digo, en la anchura, tiene más altura, no tiene vigas intermedias, esos pilares que hacen que al final se atasquen las ramas, por ejemplo, cuando vienen, que eso hace que pase el agua por encima. Entonces, sin duda, es un punto en el que es una de las mejoras importantes, digamos, que se han conseguido con estas dos obras. ¿Queda algún tipo de obra más por hacer en este entorno? ¿Con esto ya se ha acabado? Bueno, nosotros lo que queremos hacer es todo un proceso de renaturalización de nuestros ríos. Ya sabéis que además es un trabajo en el que llevamos tiempo trabajando. Yo creo que esos corredores azules, esas infraestructuras azules que son nuestros ríos, que como decíamos en el pasado han sido los grandes castigados en los procesos de industrialización y que ahora toca poner en valor y devolver a la ciudadanía, devolver ese aspecto natural que desde luego yo creo que Baracaldo tiene el lujo de tener esos corredores verdes y azules por los que podéis disfrutar a lo largo de toda la ciudad que vamos a seguir trabajando para poner en valor.